de la ruta Saltillo-Ramos Arispe, tenga mucho cuidado, mire lo que está circulando en redes sociales, al menos así lo denuncia una pasajera que en días pasados habría sido objeto de un robo a manos de este hombre que usted está viendo ahí en pantalla, este sujeto del que pues obviamente no hubo ninguna identificación, es señalado por la presunta comisión de diversos robos en contra de usuarios de la ruta Saltillo-Ramos Arispe. Este hombre, este hombre que fue exhibido a través de las redes sociales, fue señalado de intentar robar a esta denunciante, a esta mujer usuaria de esta ruta de la unidad 8 de la ruta intermunicipal Saltillo-Ramos Arispe, fue señalado por intentarle robar el celular además de sus tarjetas de crédito, sin embargo la afectada pues se dio cuenta a tiempo y confrontó a este hombre, ahí hubo otros testigos que dieron fe de estos hechos, ¿qué fue lo que pasó? La mujer se dio cuenta de que le habían bajado el celular, todas sus tarjetas de crédito también y lo confrontó a este presunto ladrón, ¿qué fue lo que hizo el presunto ladrón? Pues nada más dijo, aquí me bajo joven, le pidió la bajada al chofer, el chofer de manera instantánea, así como pocas veces sucede, detuvo la unidad y permitió que este hombre bajara del camión, lo que denuncia la parte afectada, la mujer que realiza esta denuncia a través de las redes sociales, es que tanto el chofer como otra persona habrían bloqueado el paso a otros usuarios, es decir, que le habrían facilitado a este hombre bajar de la unidad, le reitero el número económico de la unidad, la unidad 08 de la ruta Saltillo-Ramos Arispe, por lo que la afectada asegura que no descarta que este ladronzuelo esté actuando en contubernio con el chofer de esa unidad y con algunos otros cómplices que estarían robando a los usuarios de esta ruta urbana, tenga mucho cuidado si usted es víctima de un asalto, de un atraco de este modus operandi, denúncielo, denúncielo, no se quede callado.